La presencia de Ceuta en la Feria Internacional de Juego Online de Londres ha dejado un buen sabor de boca en el gobierno de la ciudad, especialmente después de que uno de los gigantes del sector, la empresa 888, anunciara la implantación de sus servicios centrales en nuestra ciudad. Una buena noticia ha explicado el portavoz del gobierno, especialmente porque genera puestos de trabajo. Pues el anuncio hecho por 888, que es una de las grandes empresas de Juego Online, que estaba radicada en Gibraltar y que ha anunciado que va a radicarse en Ceuta. Yo creo que seguramente es una de las más fuertes de Juego Online y evidentemente es una buena noticia. Genera puestos de trabajo. Sin embargo, este anuncio no se ha visto con tan buenos ojos al otro lado del estrecho. Así, el alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Bois, ha lamentado que el ejecutivo liderado en su día por Mariano Rajoy incluyera en los presupuestos generales del Estado de 2018 que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aplicaran a las empresas de Juego Online una fiscalidad del 10%, justo la mitad que en el resto del país, ante la previsión de que negocios de este tipo abandonaran Gibraltar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El portavoz accidental del gobierno ha explicado que fue una conquista por parte del gobierno de la ciudad, recordando que la situación de Ceuta es muy peculiar y que es necesaria una regulación fiscal especial porque, si no, sería muy difícil su supervivencia. Bueno, eso fue una conquista por parte del gobierno de la ciudad y entró en aquellos presupuestos de 2018. La situación de Ceuta es una situación muy peculiar, muy particular. Somos una frontera con un país como Marruecos y necesitamos una legislación o una regulación especial también porque, si no, sería muy difícil la supervivencia de esta ciudad. Respecto a las críticas habituales relativas a la adicción al juego, Carlos Rontomea ha señalado que si las empresas no se establecen aquí, lo harán en otro sitio y la gente seguirá jugando. En el mismo sentido, se ha manifestado respecto a la medida que pretende limitar la publicidad sobre el juego a la madrugada. Para el portavoz accidental del gobierno es comprensible que se restringe el horario, evitándose el horario infantil, pero le parece excesivo el anuncio, entre otras cosas, ha señalado porque es una medida con poco impacto real.